Cartoon Band Show Este es el Cartoon Band Cartoon Band Show Este es el Cartoon Band Cartoon Band Show Este es el Cartoon Band Cartoon Band Show Nadie sabe que te sientes Super duper bien 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 Pa' cien 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 Y se que lo que tu tienes Pronto mio será Ja 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 Di chau 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 Te mostraré porque esta vivo Este lugar Mi nombre es Cartoon Band Te voy a congelar Pero aquí no corras mas lejos No llegarás Entiendo que te hagan llorar Podrías desechar Pero rápido será cuando tu te caigas Y mueras Tu sabras el porque De a poco el triste morirás Ja ja Te haré llorar Y se que nunca me iré Sin que te logre asustar Ja ja Te haré timblar Te mostraré porque esta vivo este lugar Te diré porque Esa cosa nos liberará Ya te dijeron Ya te dijeron todo lo que se Eso tan precioso Que tienes ahí Muy pronto mio será Mi nombre es Cartoon Ya te voy a congelar Ya te voy a congelar Fuera que no corras mas lejos No llegarás Entiendo que te hagan llorar Podrías desechar Pero rápido será Cuando tu te caigas Y mueras Debes seguir a Cartoon Porque estamos muy cerca OCD Chau 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 Bios Gh.. μποbres seguir a Cartoon Porque estamos muy cerca OCD Chau 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 . OCD Chau 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 Gracias.